destrozó a Gareca y ahora le dio una lección a Jefferson Farfán humilló a Gareca y ahora le da una lección a la foquita la selección peruana como ya es sabido no pudo clasificar al mundial Qatar 2022 a unos meses de cumplirse un año de aquella jornada gris para el fútbol peruano un periodista por más polémico que intente ser dio su versión sobre los hechos ocurridos horas previas de esa definición ante Australia en Doha este personaje destrozó en público al ex técnico de la bicolor Ricardo Gareca quien sin energía si tras no llegar a un acuerdo con la federación peruana de fútbol dejó de ser el seleccionador peruano es conductor de un programa televisivo y sin reparo sumilló en televisión nacional al tigre nos referimos a Francisco Bazán el conductor del programa el deportivo en otra cancha reveló en una entrevista al trome meses atrás que el técnico argentino había sido el gran responsable de la eliminación de la bicolor es el gran responsable de lo que pasó en Doha tuvo toda la culpa de los que viajaron en ese avión parrandero precisó el ex arquero de universitario de deportes una persona que estuvo allí me dijo la noche anterior del partido contra Australia en el lobby del hotel hubo una peña se armó una peña siguió su exposición el conductor de tv ahora el buen Paco le hizo ruido a Jefferson Farfán celebre las vacaciones de su hijo en Miami tras presentar un informe precisamente sobre las vacaciones de la foquita en la capital del sol Bazán señaló al aire todo mal todo mal primero los padres no somos amigos de nuestros hijos no somos los chocheras los brothers los patitas somos los papás que podamos por momentos tener una relación amigal que se pueda confundir en que somos causitas es en un rato excepcional por encima de eso siempre tenemos que ser padres manifestó Bazán el consejo de Bazán a Farfán bajo esa línea el panelista de este programa que se emite diariamente por ATV resaltó que los padres de familia deben marcar una diferencia con sus hijos para que no se confunda la relación que debe de haber entre los integrantes de un seno familiar siempre tenemos que ser la autoridad ejercer el rol de papá cabeza de familia no se puede confundir eso porque se le hace un daño a los niños aseguró finalmente Francisco Bazán exhortó a los padres de familia que no prioricen lo material ya que lo más importante son otros factores que no están relacionados con el dinero si el vídeo te ha gustado no olvides dejar tu buen like y de suscribirte a nuestro canal si es así nos vemos en un próximo vídeo